Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De lo que jamás se ocupó de mí hoy me estás queriendo a mí De lo que jamás se ocupó de ti hoy me estás queriendo a mí Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Si esto para ti es tu nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Si esto para ti es tu nombre, entonces yo seré un superman ¡Soy el barrio! ¡Los Palor! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? De lo que jamás se ocupó de ti, hoy me estás queriendo a mí De lo que jamás se ocupó de ti, hoy me estás queriendo a mí Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Si esto para ti es tu nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Si esto para ti es tu nombre, entonces yo seré un superman ¡Los Palor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!